El actor sorprendió a sus seguidores con unas imágenes inéditas. Keren Bursen atraviesa un excelente momento. No solo está acerca de estrenar su nueva serie de él, que ha generado mucha expectativa en todo el mundo, sino que también parece haber encontrado un grupo de trabajo ideal, en la que reina el buen tiempo y la camaradería. Es por ello que Keren Bursen no duda en compartir todo tipo de videos e imágenes de lo que ocurre en las largas jornadas de su grabación de la serie. En el último de ellos, aprovechó la presencia de uno de los encargados de la fotografía de ficción para dejar un divertido reproche a su compañero del parte de él, Hafsanur Sankatután. Keren comenzó el video comentándole a su cómplice que habían trabajado mucho en las últimas semanas, algo a lo que el fotógrafo accedió. Luego señaló que Hafsanur, sin embargo, no estaba, ya que se había tomado unos días libres para ir a Italia y había extrañado mucho el plato. Muy bien, concluyeron entrelizas en una publicación que la propia actriz compartió en sus redes de ella. La complicidad de Keren Bursen y Hafsanur. La química entre Keren Bursen y Hafsanur Sankatután ha sido evidente desde el primer momento que estuvieron frente a las cámaras. Tanto es así que los productores de la serie tenían ciertas dudas sobre la pareja, pero al ver lo bien que se llevaban, estaban más que tranquilos.